¡Hola panza ninjas! ¿Qué tal estáis? Espero que bien. Y aquí estamos con un vídeo un tanto especial porque es la primera colaboración que va a hacer con nosotros Carta de Cadena y este vídeo pues es del Farming Simulator 19 edición Platinum que bueno pues va a hacernos unas primeras impresiones, salió el día 22, esta edición salió el día 22 del mes pasado y va a hacernos unas primeras impresiones de lo que le parece el juego espero que si os guste pues le dais a likes, que comentéis y sobre todo apoyéis el vídeo porque ya os digo que va a ser muy especial y que espero que nuestro amigo Carta de Cadena haga más colaboraciones con nosotros si todo sale bien, si todo sale bien así que ya sabéis chicos, darle mucho apoyo y desde aquí les damos las gracias a Carta de Cadena por este vídeo ya sabéis, Farming Simulator 19 edición Platinum. ¡Hasta ahora! Hola chicos, soy Carta de Cadena y en este vídeo os voy a traer unas primeras impresiones del juego de Farming Simulator 2019 Para todos aquellos que no conozcáis el juego, consiste en un juego que es bastante conocido en lo que se refiere al círculo de los juegos de granja y es uno que retrata con bastante fidelidad los procesos que hay que tener para una granja ya sea por ejemplo el mantenimiento del equipo, el cultivo o también el tipo de recolección y algunos detalles como por ejemplo los préstamos, realizar encargos a otras empresas así como el mercado de valores para cada tipo de producto A pesar de que el juego salió el año pasado, recientemente han sacado la edición Platino la cual podéis conseguir también el DLC si ya tenéis el juego original que incluye bastantes novedades como por ejemplo una gran cantidad de vehículos de una nueva marca llamada Clash entre esos vehículos están por ejemplo el Lexion 8900 también tenemos la cosechadora de forraje Jaguar 960TT e incluso tenemos un tractor bastante potente que es el Xerion 5000 Pasemos ahora a hablar del juego en sí tenemos dos modos para poder jugarlo podemos jugar el típico modo individual en el cual todas las tareas de la granja y su completo manejo recae sobre únicamente nosotros o también tenemos la opción de establecer una granja online con hasta 16 jugadores lo cual causa que tengamos como una especie de pequeña comunidad agrícola no os tenéis que preocupar demasiado si hasta ahora no habéis jugado a ningún tipo de juego de este estilo después de todo, antes de empezar la partida ya nos ofrece la posibilidad de tener una serie de tutoriales es que si bien es cierto que no lo cubre todo sí que nos deja una base bastante correcta en la cual nos da un entendimiento general de cómo funciona el juego después de eso lo único que tenéis que hacer es ir revisando un poco la base de datos que hay dentro del juego y podéis trazar rápidamente un plan inicial para vuestra granja desde el inicio ya nos dan a escoger varias opciones entre las cuales tenemos varias ranuras en las cuales podemos ir guardando diferentes dificultades en base a nuestra experiencia en este tipo de juegos y también nos dan a elegir entre dos mapas diferentes en los cuales podemos empezar en la plantilla de creación de personaje tenemos un total de hasta 8 tipos de personaje base para elegir 4 para cada género también tenemos diferentes estilos de pelo así como una gran cantidad de sombreros con un montón de marcas que son reales marcas de diferentes equipos agrícolas y también tenemos la opción de, por ejemplo, ponernos una chaquetilla o ponerlos como complemento, por ejemplo, unas gafas de aviador también como podéis ver podemos cambiar el color de la camisa e incluso el nombre del personaje cuando hayáis empezado la partida veréis que hay una serie de haces de luz en el juego con un símbolo de interrogación que os van a suponer una serie de pistas iniciales para que os podáis situar un poco respecto al principio si habéis hecho los tutoriales que hay al inicio tendréis una base ya bastante completita y se os va a dar como una pequeña explicación para terminar de cubrir los detalles básicos del juego una vez que tengáis terminados los detalles del juego podéis descubrir que hay algunas otras novedades que los tutoriales nos han enseñado como por ejemplo que con un solo botón podéis pasar directamente de un vehículo a otro sin necesidad de andar veamos ahora otras características del juego lo que estáis viendo aquí es el mapa que tenemos de toda la superficie disponible en el juego la cual incluye, como podéis ver, los campos de cultivo las tiendas, los servicios, los caminos y otras granjas que habrá también en la zona en el mapa podemos tener diferentes tipos de filtro como por ejemplo que está cultivándose en cada parcela de tierra también tenemos a nuestra disposición la opción de decir en qué estado está el crecimiento para saber si por ejemplo está ya labrado si está cultivando o por ejemplo para saber el estado que tiene la tierra después de todo la tierra es bastante importante en el juego para tener una óptima cosecha lo que estáis viendo en estos momentos consiste en los precios por tonelada de cada producto después de todo, al ser granjeros tenemos que estar pendientes de cuál es la fluctuación del valor de mercado para saber cuándo vender y cuándo conviene más conservar los productos en la descripción general del vehículo podemos ver por ejemplo cuántos días hemos utilizado el vehículo en qué estado se encuentra si necesita reparación o por cuánto podría venderse el menú de finanzas nos permite tener en claro dónde ha ido nuestro dinero en todo momento en qué lo hemos gastado, en qué lo hemos ganado así como tener un balance de todo lo que ha ocurrido bien cuadrado al principio del juego ya se nos dan una serie de maquinaria semillas, tierra cultivable, etc. pero tenemos un capital que es bastante limitado por lo tanto os sugiero de un modo bastante considerable que tengáis en cuenta el completar contratos en cuanto podáis los contratos son esencialmente minimisiones en las cuales al completarlas recibiréis un monto de dinero que os resultará especialmente útil al principio del juego ya que el precio de la maquinaria y de todo lo que necesitáis no es precisamente barato a continuación tenemos la sección de ayuda que va a ser uno de los lugares que más vais a visitar especialmente al principio del juego ya que no sólo nos explica todas las bases que nos dicen también en los tutoriales sino que también nos da toda la información complementaria necesaria para todo tipo de cultivos y procesos necesarios para poder llevar a cabo en nuestra granja tened en cuenta que cada cultivo que hay en el juego necesita un proceso concreto por ejemplo no es lo mismo cultivar el trigo que la caña de azúcar por lo tanto antes de empezar a cultivar cualquier cosa aseguraos de que primero tenéis el dinero para comprar las semillas que tenéis la maquinaria y el equipo para poder procesarla y que tenéis todo en resumen lo necesario para poder cultivarla con éxito de no ser así centraos primero en cultivos más sencillos que aunque a un precio más modesto también son más estables los cultivos no son lo único que hay en el juego como todo granjero también podemos tener una serie de animales para poder complementar nuestras ventas podemos tener por ejemplo una serie de caballos, vacas, ovejas, cerdos y gallinas los cuales antes de poder conseguirlos tendréis que construir un recinto para animales que podéis comprar en la tienda pensad que al conseguir animales la carga que vais a tener en la granja va a aumentar ya que vais a necesitar alimentarlos con una cierta ración mezclada a cambio os van a dar una serie de productos o los podéis crear y vender luego cuando estén en la forma adulta y también os pueden dar por ejemplo estiércol para cultivar los campos pero si la agricultura si os está haciendo demasiado cuesta arriba primero aseguraros de tenerla controlada antes de pasar al tema de los animales otro modo que podéis tener para ganar dinero es con la tala de árboles que la verdad es que es bastante fácil de hacer ya que consiste esencialmente en plantar, cortar y vender tampoco os agobiéis demasiado con el trabajo de la granja ya que recordad que podéis contratar a una serie de ayudantes para que hagan las tareas por vosotros mientras os dedicáis a cosas más importantes por último vamos a pasar a hablar de la tienda la tienda es donde esencialmente os vais a gastar todo el dinero que ganéis yo digo gastar pero en realidad pensad que es más bien una inversión a futuro ya que aquí es donde vais a tener todas las reparaciones del equipo donde podéis comprar las semillas, donde vais a tener que adquirir la maquinaria y también donde vais a tener que conseguir las instalaciones como por ejemplo el corral para vuestra granja además tenemos una gran cantidad de marcas y tened en cuenta que estas marcas son todas ellas empresas reales o sea que puede ser que si por ejemplo tenéis un tractor o queréis compraros un tractor si ese tractor es de dos marcas diferentes quizá una marca es mejor que la otra eso ya vais a tener que darle un vistazo vosotros mismos como podéis ver tenemos una selección de vehículos que es bastante amplia por último tenemos la opción de terraformar el terreno de nuestra granja con lo cual podemos alterar el paisaje pero tenéis que tener mucho cuidado con ello ya que aunque al principio os pueda parecer divertido y fácil si no tenéis cuidado podéis destruir las tierras de cultivo y eso significa que vais a tener menos producto, menos ingresos y también es verdad que vais a tener menos trabajo pero no viene a ser el objetivo y hasta aquí este vídeo de primeras impresiones del Farming Simulator 2019 dejad abajo en los comentarios que os ha parecido dejad un like si os ha gustado compartid y acordaos de suscribiros ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.